Hola que tal amigos de canal Tremultivision, estamos en esta oportunidad siempre en nuestro segmento de arte y el día de hoy pues vamos a elaborar algo muy práctico, algo muy fácil, en la cual pues vamos a utilizar una hoja doble oficio para hacer nuestro proyecto, el proyecto pues vamos a utilizar una hoja natural, o sea una hoja de cualquier árbol pero que tenga un tamaño más o menos regular para que pueda caber la impresión de varias hojas sobre la superficie que nosotros deseamos, una de las técnicas es que esta se conoce como la técnica del grabado, ya sea uno puede grabar lo que es por ejemplo, nos recordábamos antes que nosotros cuando teníamos una ficha de a 25 centavos la podíamos grabar en una hoja y era solo que pasáramos el grafito, o sea el lápiz para que el escudo quedara grabado en nuestra hoja, ese también es una técnica de grabado, o sea el grabado pues tiene infinidad de técnicas o de formas para poder elaborar el grabado, el día de hoy pues vamos a hacerlo con respecto a una hoja, la cual pues tiene textura, una de las cosas muy elemental es que tiene que tener sus venas más resaltadas la hoja, porque si no las tiene pues fácilmente no se van a poder hacer o no se van a poder definir cuando uno le aplique la pintura y encima pues vaya a comenzar a hacerle el grabado, normalmente nosotros pues acá en el cemento nosotros comenzamos con los colores más, por ejemplo, más sencillos o más débiles, en este caso comenzamos con el color amarillo, el cual pues lo aplicamos al fondo o puede ser al inverso, pero yo lo hice más o menos utilizando el color amarillo al inverso, de ahí utilizamos el anaranjado, que ya fue una mezcla de color rojo con amarillo, ya después pues ya utilizamos otro poquito más de rojo, nos dio un poquito más anaranjado, un poquito más fuerte, de ahí ya utilizamos el color rojo que es el color, un color ya más natural que ese ya no lleva mezcla, por último pues aplicamos un poquito de color azul para hacer un color morado, ustedes ven acá que hay unos colores morados y por último cerramos con un color oscuro que pues utilizamos el negro, entonces con eso hicimos un grabado, es como se mira como un tipo de collage, que ustedes vengan allá, acá y así pues posteriormente pues nosotros ya podemos enmarcar esta obra y poderla exponer en nuestra sala, en nuestra casa. Sí, se recuerdan que siempre nuestro objetivo del colectivo de arte, estamos acá dentro del colectivo de arte de Tazisco, es eso, nosotros tratamos de promover el arte, la cultura, las costumbres, nuestros artesanos no tienen por ejemplo el apoyo necesario como para poder seguir adelante y les cuesta hacer mucho arte en esta zona, normalmente las obras de nuestros artesanos o nuestros artistas son desvalorizadas y a veces incluso hasta se comparan a que se las piden regaladas a los artistas, entonces yo pienso que no hay que hacer eso, yo pienso que hay que darle el valor necesario a nuestras obras, a las obras de los artistas porque con eso es que ellos pueden subsistir, pero que tiempo le pudimos regalar los cuadros a alguien, no tiene ningún sentido, entonces nosotros acá pues tratamos de promover todo eso, tratamos que el artista tenga un espacio y por eso que gracias a la municipalidad de Tazisco es que nos van a poder financiar lo que es las instalaciones, la casa y aparte de eso pues hay otros patrocinadores como Tazistecos Aucentes pues que también se suman también al apoyo para cubrir otros gastos que se hacen dentro de estas instalaciones, siempre los esperamos, acá nosotros tenemos una galería de arte en la cual pues están expuestos algunas obras de nuestros artistas y así mismo pues nosotros esperamos que poco a poco esto vaya creciendo y así pues ahorita que no tenemos actividad pues estamos programando ciertas actividades pero que se van a hacer con el tiempo, o sea no van a ser ahorita pues por el tiempo, por el problema de pandemia pero la planificación del colectivo de arte está a futuro, van a venir actividades en las cuales pues nuestros artistas ya van a poder participar, así que les deseo una muy buena noche, que el señor les bendiga y nos vemos en una próxima. Gracias. 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 Gracias.